Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Vamos a recibir Miren muchachos, por cierto, no tengo Yo no me veo, ah, sí, ok Aquí en el taller, aquí al frente no me veo Miren, vamos a recibir Coge los de aquí, vamos a recibir A nuestro Mañanero por un día Alexander Corleone que está con nosotros Eso, Corleonada Gracias a Corleone, ¿cómo te sientes? Excelente Gracias a todas las personas que nos ven y nos disfrutan A través de La Bacana 105.7 A través del app y, ¿cómo no? A través de las redes sociales a nivel mundial Mi nombre es Alexander Corleone Y esto es Mañanero por un día Tenemos que darle las gracias a todos los miembros Ay, sí, a los miembros Claro, supuesto que sí Siempre es bueno Que estuvimos presentando, acuérdate, Boli Tuvimos presentando la obra, ¿cómo decirle que no la amo? Pero la quiero Estuvimos full, a casa llena Bien de miembro Bien, bien de miembro Y vamos a reponerla el viernes primero de julio Sí, no fue muy bien Mándenlo flyers Ivonne está, ay, ay, asesínate a Ivonne Gracias, dándolo todo Viernes primero de julio estamos en Chao Café Teatro Haciendo, ¿cómo decirle que no la amo? Pero la quiero con un elenco de estrellas Ivonne Peralta, su prima Yubelki Peralta Yes Pamela, wow, que Pamela está wow Está wow Y Alexander Corleone bajo la dirección de José Más Rodríguez Eso es Chao Café Teatro Primero de julio Yes Que los que no lo vieron a través de la membresía Ajá Que no lo van a ver tampoco ya Ah, no, te lo creas que no vas a decir, se va a responder ¿Qué es esto? Yo, 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 yo pensé que lo iba a decir Lo vamos a ver Y yo lo veo Para que lo miembro lo vea Sí, qué esperanza No, no, si usted no lo vio Entonces ya no lo va a ver Porque en julio Lo dejaron para después Regreso Humor Mañanero Ay, 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 que chau Muy bien Chao Teatro Chao Teatro 30 de julio Muy bien 30 de julio Ay, mi cumpleaños, qué chulo Bueno, pues vamos a celebrarlo ahí Genial 30 de julio Mírenlo ahí 30 de julio Mil pesos presencial 9.99 por la membresía Los diez primeros que compren Porque esto es un blind sale ¿Cómo que se llama cuando se vende? Sí, blind sale Blind sale ¿No se sabe quién es que va? No, es un... Ay, 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 ay Una venta ciega Es una venta ciega El lunes vamos a confirmar el primer invitado Muy bien O invitada Sí Entonces Vete a Medejos Ahí La diez primeras personas que compran En chaoteatro.com Se van a llevar una gorra del mañanero Ahí está Muy bien Ustedes ¿Ustedes da la gorra? Sí, sí, son chulas Atención ¿Qué era su gorra? No tengo gorra azul Esto no es lo loco Esto no es lo loco Te quedaste también Porque son diez gorras justamente Hay azul Pero son diez gorras Pero son para ellos Para los que compren primero Ay, qué chulo Compre y sabra Ay, pero dura Ay, pero bonita Entonces Las diez primeras personas que compren Antes del lunes Sin saber quiénes son los que van Se llevan una gorra Ahí están No, oye Y que son gente de las horas que van siempre Pero por supuesto Y los miembros 999 Los miembros no tienen gorra Porque no hay forma de A menos que sea de aquí Ah, bueno Que pueda ir a Chava a buscarla Pues no podemos llevarla Pero ya lo saben 30 de julio Humor mañanero El regreso El regreso Vamos a tener un show mensual Para los miembros Muy bien Me voy Me voy Pero volveré Exacto No, ya volvimos Dime mi hermano Contentísimo Estar compartiendo Con mi gente mañanera Con este equipo Que quiero de todo corazón Felicitarte Boli Y a la bella Larimar Que estuvieron de fiesta De cumpleaños Tú sabes que yo cumpleaños Pasado mañana No me mandes Boli Mariachi Por favor No Deposítamelo Tú agárramelo Yo me canto Yo mismo Yo me canto Y me lloro En el baño Estas son las mañanitas Ya Tú te matas tú mismo Mira Boli República Dominicana Tengo que decir Que aunque yo me había resistido A los cumpleaños Durante tanto tiempo Tengo que agradecer Lo bien que se siente Sentir Pero eso es bellísimo Y el cariño de la gente Gracias Isadora Tenía que llegar a Isadora Para lograrlo A mi vida Tengo una emoción tan grande A mí me encanta Llegaste a mi vida Y gracias Sí pero que es su cumpleaños Eso es heavy No pero él nunca venía En su cumpleaños Cog en ese clip Llegaste a mi vida Que se coge en ese clip Y Boli le declara el amor A El diablo sí Van a saber que no Pero los amarillitas dirán Ya que no se pudo Mira Isadora República Dominicana Ubicada en el mismo Centro del Mar Caribe Con una población De 11.2 millones De habitantes Su capital Su capital Santo Domingo Por supuesto Es el segundo país Más poblado Y de mayor extensión De todos los insulares Caribeños Solo detrás de Cuba Pero como esta vaina No le importa a nadie Hoy traigo el tema Exacto ¿Quién le importaba? No, eso no tiene El tema es Lo que hace Un agente normal Verso lo que hace El dominicano Atención Atención Antonio Lo que hace Normal Ajá Exacto Lo que hace Un agente normal Verso lo que hace El dominicano Por ejemplo Un agente normal Ve un chico O una chica Y comienza ese proceso De coqueteo De acercamiento Ese flirteo Sí, flirteo Y termina enamorado El dominicano no Porque el dominicano No se enamora El dominicano se asfixia Se asfixia Se chula Se asfixia Y ese asfixia Tiene dos vertientes Se asfixia Se asfixia El asfixia normal Y el que se asfixia Como un perro El que se asfixia normal Es capaz de entregarlo todo El que se asfixia como un perro También lo entrega todo Y entrega lo que no es de él El que se asfixia como un perro De una tipa que está a casa Él empieza a decirle Ese mario tuyo Yo te voy a mudar Tuvelo con tu mamá Tuvelo con tu mamá El que se asfixia como un perro Llora como Cusipío Habla con la palo de luz Y le responden Ya lo saben Y asegura que se va a matar Si Ay si Mira Yo voy a salir de eso No te preocupes Ponte patilla No 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 Es que yo no consigo Esa aspirina Mejor es el niño Esa patilla diga Patilla va a calar Que le dicen omega 3 Un amigo Un amigo tuyo Hace como 17 años Se tiró en el piso de mi casa En la sala Ay Tenía que le estaba dando un ataque Yo le dije Muérete de acuerdo No y ahora no Que era policía en mi casa Y te hermano abusadora Ay Ahora no No quiere hombre con gota aquí Con gota aquí no Mira Los amigos míos sufren de eso Pone ese malo No salga con amigos míos Ay 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 Son chauceros Los amigos míos Los amigos míos hermano Es que yo voy a hacer ahora Es que yo voy a hacer ahora Es que el dominicano Sufre de cardiomegalia Que es enfermedad Del corazón grande Nosotros Nos enamoramos rápido Mis amigos Y yo me incluyo Nosotros amamos el tercer día Sí Ay sí Mi amor Pero por lo menos Después de besar No 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 Amamos Amamos O sea el tercer día Te amamos Te amamos El primer día eres bella El segundo Me encanta tu compañía El tercero te amo No puedo decir Sí Claro Es una adición Que tú crees en mí Si me deja te mato Ya Pero eso es porque Ustedes te besan A mí me amaban Una vez Antes de besar Y yo mi amor Tú no me ha besado Para amarme Y ponía lo amigo A Daco El que se emperra Pone lo amigo A Daco Perdón Él puso amigo Y el amigo Me escribía mensaje Me mandó una nota De voz Borracho el amigo Iván Te amo No te conozco Pero te amo No, no, no Psicopáticamente Una gente normal Por ejemplo Va por la calle Y sin querer Alguien lo hace tropezar Él se para Y fácilmente Lo mira mal Y si le dicen algo Hasta lo insulta El dominicano no Porque el dominicano No mira mal El dominicano corta los ojos Y si tú le has hablado cosas Te da una pele lengua Y si sigues inventando Entonces te come vivo Y se emburruja contigo O le sale un ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué tomara? Y el cherry Una pecosalla El cherry arriba Entre la pele lengua Y el te come vivo ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia Porque la pele lengua Va primero Y después te come El te come vivo Es como una mala palabra Incluida La pelea de lengua Es afuera El te come vivo Es adentro La pele lengua Es con C-O-N-O Pele lengua Y ya Te come vivo Ya hay un M-M-M-M-M Un M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M No, 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 no No, 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 no No, 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 no Después de ahí que matase Rayos Cabe destacar que este el único país del mundo donde embrujarse dice a la trompa con otro En otros países no En Cuba eso es confundir a otra persona Embrujarse en México y Colombia Embrujarse es arroparse con una sábana para que no te dé frío El único país que tiene por regla que el que delante gana A ti te pueden matar después de ahí por los estudios delante ganarte Excepto si no lo separan Ah, sí, verdad Sí, porque tengo parado en el colegio Te ha pensado Pensando que ni van a separar Se quedaron viendo Todavía te esperamos que los separen a él No doles Separen No te digo una cosa Al pasar de los años solamente se recuerda el primer pecozón ¿Te acuerdas la pecozón que le dio? Claro Sí, verdad Gloria Manota Le dio que tosió Es cierto Porque tú estás interno de la golpea que te dieron Y dice fulano te interno Pero tuviste que galleta Sí, pero tú viste galleta Hay galleta Aparece un malo que dice quién Pero le dio una golpea después Pero nada más se acuerda la mayoría del primer pecozón Una gente normal puede que tenga problemas financieros Ya que su capacidad crediticia se ha visto afectada por su historial de crédito No, no, ya pospandemia Pospandemia El dominicano no tiene problemas financieros El dominicano vive ahorcado Sí Si está roto O en el peor de los casos Está frenando en el aro Señores Señores Llegó un momento En mi vida Que yo estaba como Clean de préstamos Clean de deudas Yo estaba tranquilo Y eso Pero a los 10 años De verdad Cuéntanos Cuéntanos De verdad Me estaba asustando Oh, sí Yo no tenía como un Porque Yo no tenía como un ¿Por qué estoy vivo? O sea Oye No tenía sentido tu vida Me sentía como Yo me estoy preocupando Yo no le debo a nadie Yo no le debo a nadie Yo vivo No puede ser Yo soy así Él mismo buscaba la agenda No, yo pago un preto Me cojo el otro al otro día Aunque sea para guardarlo No El dominicano tiene que vivir enredado Es como una cosa Es una emoción Tú vienes y dices ¿A cuántos pagos? A 60 pagos Yo devuelvo la tarjeta Un mes Y al otro la saco La pago Le digo Voy a durar 6 meses sin tarjeta Bien, bien Manejando tú Manejando vainas Tú sabes Porque la tarjeta no le da No, claro Siempre da Al segundo mes Bebé Bully Mira que a mi abuela Derek Mi hijo Le pegó un Beyblade En la misma frente ¿Qué es eso? Vamos a juntar Beyblade Dile mamá Vamos a juntar Beyblade Con los Valera ¿Qué es eso? Yo jugaba con María Palito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi amor Trompo de rico Ah, ya Lo trompo de rico Ya, gracias Una gente normal Una gente normal Va con un amigo A un río Y allá se encuentran Con una cascada enorme Y deciden subir El dominicano no sube Se encarama Se encarama Se trepa Sí, se trepa Los amigos normales Porque se toman Suben porque toman unos tragos Directamente de la botella Y se ponen contentos El dominicano no toma de la botella Se embica Se embica del romo ¿Tú me entiendes? Y se pone rulay Y por eso es que se encarama Ajá Cuando están allá arriba Le pregunto a un amigo normal Al otro ¿Qué? ¿Te animas a tirar? Ay, qué lindo Sí, sí, no Nos lanzamos Nos lanzamos El otro dice El otro responde ¿Por qué no? Intentémoslo ¿Entiendes? Enfrentemos nuestro miedo Claro Ey, tú eres arriesgado como yo El dominicano no se tira Se jondea Y viene del verbo dominicano jondearse Yo me jondeo Tú te jondeas Vosotros no jondear Exacto Se laiga Se laiga Con un punzón en el corazón El tú eres como yo Es pojones de la vida Pero a él mismo Si son tres Se tiró el primero El segundo Está ahí Se jondeó El primero se jondeó El segundo de arriba El tercero dice Te va a llevar el diablo Si te tira Te va a llevar el diablo No te tires Es que el dominicano no es atrevido Es arretado Cuando se molesta No se enoja Se quilla Y cuando se destaca en algo No es el mejor Es el maldito final Oye El dominicano El dominicano Tú sabes por qué Porque como me decía Enrique Jueli El otro día Donde termina la lógica Comienza la República Dominicana Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero el dominicano No se aparta de algo No ignora algo Sino que se hace loco No espera Hace horas No pide un poco Pide un chin Que eso es nada más aquí Que se conoce el chin Y si es menos Pide un chin chin Y si es un menos Pide una ñinga Un chililín Finalmente Voli Finalmente Un agente normal Espía El dominicano Brecha Un agente normal Acaricia El dominicano Soba Osama 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 No besa Osama 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 tú no llegas a copular regularmente el sama delante de la gente eso lleva un respectivo de telengamiento del polo los psicólogos son sinónimos a mar y chuliar en lo mismo claro pero lleva la vaina en el que no me engañaron una gente normal hace el amor el dominio no pero mira antes de que te vayas el tú eres como yo es diferente si te lo dice una mujer si me lo dice un hombre si me lo dice un hombre le digo no pero tú estás loco no no viejo no tú eres como yo no hermano yo no soy como tú y tú te retiras así una tipa que te dice tú eres como yo amanece aquí el tac le dicen si tú eres como yo amanece aquí en momentos donde uno ha tenido cierto compromiso tú eres como yo vamos a dejarnos de otra pareja tú ocupas yo ocupas y tú eres como yo vamos a soltar todo tú eres como yo vamos a subir una foto los dos ahí yo estoy en un momento de mi vida que me dicen tú eres como yo llamaré cosa amando yo No, 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 no